Continuamos nuestra conversación el día de hoy con el ingeniero Horacio Medina, presidente de PDVSA Holding. No, una aclaratoria. Es de la Junta de PEDVSA porque PDVSA Holding corresponde a la cadena corporativa. Ciertamente PDVSA Holding es la dueña del 100% de las acciones de Cisco en los Estados Unidos. Es una empresa registrada en los Estados Unidos. Existe Cisco Holding, existe Cisco Petroleum Corporation y Cisco Petroleum Corporation, pues por supuesto tiene la, digamos, la responsabilidad operativa de toda la empresa y de lo que significa manejar tres refinerías con todo lo que ello implica. Entonces, sí, nosotros estamos en la Junta, en la ad hoc de PDVSA y yo lo que podría resaltarte, ya que me pides alguna comparación, yo lo que creo es que debe servirle al país de muestra. Lo digo con mucho orgullo de que hemos podido conformar un equipo realmente importante en el cual hemos podido trabajar de manera conjunta. Desde la Junta de PEDVSA se le ha permitido a toda la cadena corporativa la libertad de tomar decisiones en su ámbito de competencia y nosotros hemos asumido la responsabilidad de facilitar esas decisiones que ellos toman y además de esto estar comprometidos y seguros de que se está cumpliendo todo tal cual como debe ser desde el punto de vista de la transparencia. Se han hecho cambios importantísimos en la CITGO que había en el 2019 versus la que tenemos hoy en el 2023. Hay cambios importantísimos que allí se han hecho. Es una empresa saneada de una operación hoy día impecable que además de esto ha logrado cifras importantes y que ha sido manejada, y esto es bien importante, profesionalmente, de una manera corporativa. Y esto me aprovecho el momento también para decirlo. No puedo entrar en los detalles. Me disculpa la audiencia y me disculpa, Orlando, sobre lo que el dictamen que hizo el juez John Stark de Delaware, de la Corte de Delaware, sobre alter ego y esto. Yo definitivamente lo que podemos decir para nosotros hay fallas y errores importantes de hecho y de derecho en esa sentencia que vamos a apelar de una manera clara y contundente. Porque yo lo digo con toda certeza, no existe ninguna evidencia porque no ha ocurrido de que haya existido o de que exista alter ego. Un solo ejemplo, que es lo único que me atrevería a decir. No puede ser que una de las, digamos, de los signos que él ve para decir que hay alter ego es que la Junta Directiva de PDVSA sea nombrada por el presidente y aprobada por la Asamblea Nacional. Todas las empresas del Estado, todas las empresas estatales del mundo son nombradas por el jefe de Estado porque para eso son empresas estatales. Todas las empresas del mundo tienen alguien que nombra a los CEO y alguien que nombra a la Junta Directiva. Entonces eso no significa que sea alter ego. Hay muchas otras condiciones para que eso pueda ser dictado y esto es algo que nosotros vamos a cuestionar seriamente en nuestra apelación. Para el país, lo que le puedo decir con toda certeza es de que uno de los puntos primordiales que desde la Junta Administradora de PDVSA hemos puesto siempre de cara al gobierno interino, de cara a la Asamblea Nacional y de cara a todos los entes externos, nosotros nos ocupamos de las decisiones corporativas. Las decisiones políticas corresponden a otro ámbito. Las corporativas son nuestras y las hemos asumido y asumimos las consecuencias positivas o negativas de estas decisiones. Entonces eso yo lo digo con toda responsabilidad porque así ha sido, así es y así va a ser mientras que nosotros estemos al frente. Y una cosa que dijiste, bueno, sí, ciertamente hubo un cambio en los primeros días del mes de enero, el 5 y el 6 de enero. Nosotros desde el primer instante, lo hemos dicho claramente, nos pusimos a la orden de la Presidenta de la Asamblea Nacional de Honora Figuera, de todo el instrumento que ha dado como es el Consejo de Administración y Protección de los Activos, porque como PDVSA nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con ningún liderazgo ni con ningún partido. Tenemos una responsabilidad con la defensa de los activos de la nación y eso es lo que estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo bajo circunstancias que sí se han complicado, sí han habido complicaciones. ¿Se pueden superar? Bueno, esperemos que sí, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque esa es nuestra responsabilidad. Fíjense, fíjense lo que son las dos Venezuelas, ¿no? Como les comento, CITGO redujo su deuda en un 32% a partir de la administración que viene generando el gobierno interino en su momento y la nueva Junta Directiva de PDVSA, Ad Hoc y de CITGO. Su Evita creció en un 57%, su cash flow holding subió en un 77%, su valoración está en 13.2 billones de dólares, que al tiempo de recibirse creo que tenía una valoración inferior a los 4.000 millones de dólares. En fin, se ha pagado deuda, al menos en un 32%, 3.2 billones de dólares se ha pagado deuda y comparen esto con lo que es la PDVSA administrada por el régimen. Se pierden 3.000 millones de dólares, se dejan sin ingresos a la PDVSA por tres periodos de facturación de crudo desde el 2020 al 2022 por 21.000 millones de dólares, pero los intermediarios cobraron todas sus comisiones en ese proceso. Esa es la PDVSA podrida, esa es la PDVSA quebrada y saqueada versus la PDVSA y la CIPCO que ha venido saneando, y otras cosas, esta ola de corrupción que ha tenido que soportar nuestra industria petrolera. Bueno, sí, Orlando, solamente podría añadir, la diferencia es una gestión profesional, una gestión responsable, clara y transparente, muy a diferencia de lo que ocurre en PDVSA Maduro, como podríamos decirla. Yo creo que desde el año 2003 ha habido una gran diferencia, y lo que estamos tratando es nuevamente ponerle en la mesa a quienes toman las decisiones, al país nacional, que es el que finalmente toma las decisiones, hay dos formas de hacerlo. O lo hacemos como se ha hecho en los últimos 20 años, o lo hacemos como lo habíamos hecho antes. Y aquí la única opción que hay para que el país pueda salir de ese hoyo en que se encuentra hoy en día es poder tener una gestión profesional en las empresas que corresponden, es una gestión transparente, una gestión donde lo corporativo se decida en el ámbito corporativo y lo político se decida en el ámbito político. Nadie niega que las decisiones que toma el sector de energía y el sector de los hidrocarburos en particular tienen un altísimo componente político, pero eso es una forma de tomarlo en cuenta, de tratarlo. Pero lo corporativo tiene que separarse, como estuvo separado por muchísimo tiempo dentro de la PDVSA exitosa del año 76, y yo te diría hasta la entrada de los años 90, cuando es cierto, el modelo que estaba allí se agotó y era necesario hacer cambios. La gente piensa, Horacio, que la Junta Directiva de PDVSA, Adhoc y Citgo, tienen unos salarios adjudicados y que están bollantes. ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira, en primer lugar, yo lo voy a decir porque eso no... De hecho, las aprobaciones del presupuesto y todo eso es público, ¿no? Las juntas directivas de la cadena corporativa tienen los mismos sueldos, digamos, los mismos viáticos, la misma dieta, porque no son contratados, no tienen contrato con ninguna de esas empresas que han tenido durante todos los últimos años, los años del chavismo y los años precedentes. No hay nada nuevo allí, nadie tiene sueldo extraordinario ni estratosférico. La Junta Administradora de PDVSA, el presidente, ergo yo, en este momento, uno tiene una dieta de 3.000 dólares y una ayuda para servicios de seguros complementarios, esta cosa de 400 dólares. O sea, si a alguien le parece que 3.400 dólares es un sueldo extraordinario y con el cual yo me estoy haciendo millonario como Junta Administrativa 2 de PDVSA, yo estaría dispuesto a ceder el puesto. Que no lo han pagado lo que va a dar daño. Bueno, cierto, es verdad, no lo han pagado, no se había aprobado el presupuesto, se acaba de aprobar, esperemos que estamos haciendo unos cambios allí de común acuerdo, tratando de hacer unos cambios de común acuerdo con CAPA y con la Asamblea Nacional, no para aumentar, sino para buscar una mejor forma de que esto pueda operar correctamente o cambios que irán en positivo. Pero sí, efectivamente, ese es el dinero que nosotros percibimos, el dinero que nosotros recibimos. Y bueno, hasta el momento continuamos aquí, Orlando, te lo digo, porque yo creo en este proyecto, yo creo definitivamente que hay que preservar a toda costa Sidgop para el momento de la transición, yo sigo siendo como buen tiburón de la Guaira, un fanático de los tiburones de la Guaira, un hombre de mucha esperanza, de mucha fe, y yo creo que el cambio en Venezuela se va a producir en un plazo perentónico. Es un problema histórico que tienes tú y que tiene Guaidó, que es uno de los tiburones de la Guaira, pero eso lo podemos resolver fuera de cámara con mayor tranquilidad. Ya venimos con el presidente del PDVS ad hoc, fanático, irremisible, los tiburones de la Guaira, esa parte de nuestro trabajo.